¿Cuáles fueron los amenazos que han ocurrido en el país? ¿Cuáles fueron los amenazos que han ocurrido en el país? ¿Cuáles fueron los amenazos que han ocurrido en el país? ¿Cuáles fueron los amenazos que han ocurrido en el país? ¿Cuáles fueron los amenazos que han ocurrido en el país? ¿Cuáles fueron los amenazos que han ocurrido en el país? ¿Cuáles fueron los amenazos que han ocurrido en el país? ¿Cuáles fueron los amenazos que han ocurrido en el país? ¿Cuáles fueron los amenazos que han ocurrido en el país?